Yo me casé por iglesia, me casé por la iglesia, me casé como Dios manda, un ramito de azares mutio sobre la solapa, santiguando los pecados de un hombre lleno de caras, ella vestida de blanco, pureza certificada, una alfombra hasta la puerta, órgano, misa y campanas, y un anillito de oro con una fecha grabada. Pero fue lo que Dios hizo por esas cosas que pasan entre hombres y mujeres que nadie puede implicarse. Ella torció su camino de la noche a la mañana. No sé si fueron razones o si existía un cariño, pero a nadie le deseo esa duda que se clava entre ceja y ceja viendo irse de la mano algo que se nos acaba. Nunca le hice un reproche ni le dije una palabra, pero aunque no lo pregunte el corazón, el corazón nos engana. Y un día, un día nos separamos, y más solo que la luna me quedé solo en la casa con un silencio de hombre. Lo que pasó, Dios lo sabe. Un día, un día encontré, encontré a la otra, la otra, esa palabra que sin tener filo muerde, quizá que sin ser cuchillo mata. Una mujer de la calle, una vergüenza en la cara y un cariño recio y hondo, fuerte como una muralla. Trabajadora y sencilla, alegre, risueña y gasta, una hormiga para su casa y leona para defenderlo. Y a esa, a esa la llaman la otra. Y es la que sufre conmigo, es la que seca mis lágrimas y se funde en mi alegría, igual que el oro en la fraude. Yo me casé por iglesia, me casé como Dios manda. A la otra, a la otra no la han vestido de blanco ni le han tocado campanas que a ella no le hacen falta para ser pura y sencilla como una fuente sellada. Pero que nadie la toque ni le diga una palabra, que me rompo de hombre a hombre, que me mato cara a cara con quien sea y donde sea. Que si no tiene un anillo con una fecha grabada, yo le he regalado uno con besos puros sin áculas y la he vestido de luna clara. Y aunque no es mi señora, ni la han vestido de blanco, ni la llenaron de ajares, me quiere como Dios manda. ¡Bravo! ¡Bravo!